El presidente de la Fuerza del Pueblo El presidente de la Fuerza del Pueblo Comentábamos que alegró mucho a la oposición No hay definición de primera vuelta Pero hoy se dice que el presidente de Abinader Ganaría en todos los escenarios Sin embargo hay una serie de datos muy importantes En la encuesta que tienen que ver con jóvenes Segmentos de edad y segmentos económicos Que parece que van a influir mucho En las decisiones de febrero y mayo En este proceso ¿Cuál es su lectura de esta encuesta Y el posicionamiento que le da a usted y a la Fuerza del Pueblo? Bueno mire, varias cosas En primer lugar En lo que se publica ayer La sumatoria de los votos de la oposición Están por encima De lo que saca el oficialismo El oficialismo era 44% De intención de votos En lo que respecta a la oposición Básicamente Fuerza del Pueblo Y PLD, 47% Ahora, de alguna forma La encuesta habla de votos probables Y con votos probables Le añade 5 puntos al oficialismo Y lo lleva a 49% Ahora uno dice ¿A cuáles votos probables se refiere? Porque todos los votos son probables Cuando usted hace una encuesta Todos los votos son probables Entonces Añadir un 5% adicional Solo al oficialismo Carecería de sentido Porque entonces Si usted toma los votos O la intención de votos De los otros dos partidos Algo debió haberle tocado ¿Verdad? No todo de un lado ¿Eh? Pero un tema de proporcionalidad Sí, teoría de las probabilidades ¿Verdad? Entonces, bueno Yo pienso que 47 a 44 En una segunda vuelta Tendría mayores probabilidades De un triunfo en segunda vuelta De manera pues Que tampoco dice claramente Cuál sería la proporción En esa segunda vuelta En lo que he visto hasta hoy No me dan las cifras Habiendo quedado En una primera vuelta 47 a 44 No me dice claramente Cuál sería la votación En esa segunda vuelta Si es que Segunda vuelta Implicaría El 5% de votos probables Que le añadió Eso no resulta claro ahí Pero en todo caso Lo que teníamos que ver Lo que resulta interesante Es que En el escenario de ayer Habría segunda vuelta Y el gobierno Ha estado jugando siempre A la percepción De que se va en primera vuelta Ya eso no es posible Ahora No es posible Por lo siguiente Porque contrario A lo que el gobierno Ha vendido De una economía robusta Lo cierto es que Hemos tenido Una economía débil Durante el transcurso De este año El crecimiento económico Ha estado en 1.9% De enero A octubre de este año Es un crecimiento magro De tan solo 1.9% Del Producto Interno Bruto Hacía años Que en la República Dominicana No había habido Una desaceleración Del crecimiento económico Como el que hemos tenido Y de ese 1.9% El 10% Ha sido El sector turístico De manera que Los sectores productivos Nacionales Como sería Por ejemplo El sector agropecuario La industria local La propia Industria Manufacturera De zonas francas También ha estado Hacia el declive Minería Servicios Es decir La economía dominicana En general Ha estado En un proceso De desaceleración En este año 2023 A eso añádele Alto costo De la vida Y hay realmente Una situación De desafección De la inmensa mayoría De la población dominicana Cuando se hacen Los dos escenarios Ya para segunda vuelta Y el crecimiento De Fuerza del Pueblo Aunque en el comentario De la De la que La que co-dirige El trabajo Se nota un crecimiento O valora un crecimiento Como partido Pero aún Fuerza del Pueblo La coloca por Por el 20 Por ahí O sea que Cuando se hacen Las ponderaciones De las estructuras Uno se pregunta Hasta que punto Podrían ser importantes Las estructuras partidarias En las definiciones De votos Bueno La Fuerza del Pueblo Al día de hoy Tiene 2 millones 100 mil afiliados Y estamos En un proceso De auditoría En un proceso De verificación De esa cifra Es decir Lo tenemos empadronado Lo tenemos En el En el censo Del partido Ahora estamos Verificando eso Si en efecto Tenemos 2 millones 100 mil Eso nos da Un 33% Un 33% De los votantes En el certamen Del 2024 No sería un 20 Sería un 33% Ahora 8 millones 200 mil Votantes De los cuales Van a votar Realmente Un 70% Eso sería Pongamos En términos Redondos 6 millones De esos 6 millones Votaría El 70% Se ganan las elecciones Con 3 millones Si ya tenemos 2 millones 100 mil Solamente Nos faltaría Buscar el resto 900 mil Y Habría un triunfo Para la Fuerza del Pueblo Es decir Que ya nosotros Tenemos El 33% De los votos Necesarios Para poder ganar Las elecciones Documentado Documentado Y además Ubicado Ubicado En el territorio Nacional Es decir La Fuerza del Pueblo Hoy está organizado En todas las provincias En todos los municipios En todos los distritos Municipales Y en todos los barrios En todas las circunscripciones Electorales Por tanto El cálculo Es muy evidente Se gana Con 3 millones De votantes En primera vuelta Es el 50% Más uno Y sin hacer campaña Ya tenemos De esos 3 millones Hay 2 millones 100 mil Que ya sabemos Bien Presidente Gracias Gracias Por aceptar La invitación La estábamos Esperando Pero La entrega De hoy De la Greenberg Ponen Manifiestos Le pone datos A lo que era una percepción Y es la desconexión Del candidato Del PLD Con las bases De su partido Muy por debajo Es cierto Que habrían Conversaciones serias Entre la fuerza del pueblo Y el PLD Para ir unidos En las presidenciales Desde la primera vuelta ¿Es cierto que se está Conversando? No No Esas conversaciones No han tenido lugar No Lo que hemos conversado Y se ha acordado Es En el caso eventual De una segunda vuelta Entonces Entonces el partido Que Clasifique Obtendrá El respaldo Del que ha sido excluido ¿Y cómo sería La posición De la fuerza del pueblo? Pueden pasar muchas cosas Faltan cinco meses Pero hasta hoy Está muy sólido Segundo Muy sólido El segundo lugar Y el mismo Presidente del PLD Ha admitido Que El partido Que quede en tercero De los dos Pues va a comenzar A entrar en ese proceso De disolución Lento ¿No? La actitud La posición De la fuerza del pueblo Ante este ya No tan Utópico Escenario Eso no necesariamente Es así Si usted se fija El ejemplo histórico De Chile Donde se produjo Una coalición De partidos Que gobernó Veinte años Ahí estaba El partido Socialista Chileno El partido Demócrata Cristiano Y el partido Demócrata Del presidente Ricardo Lagos Esos tres partidos Llevaron Por ejemplo Candidatos De cada uno De los partidos Usted tiene Por ejemplo Eduardo Frey Del partido Demócrata Cristiano Usted tenía A la presidenta Bachelet Del partido Socialista Y Ricardo Lagos Del partido Demócrata Ninguno Absorbió al otro En el marco De la coalición Se alternaron Dependiendo Perdón que le interrumpa Se alternaron Claro Es decir Que existiría La posibilidad De una alianza Entre las dos Organizaciones Para Mira Me apoyas Ahora Y hay un compromiso Para que Que fue lo que ocurrió En Chile Para que en el 28 Yo te apoyo a ti Estaría dispuesto Leónel Fernández A un tipo De acuerdo Estilo Por supuesto Por supuesto La razón La razón Se impone Es una alternancia En función De quien recibe Mayor nivel De apoyo Si las encuestas Indican Que un candidato Del partido De la liberación Dominicana Tiene más apoyo Que uno de la Forza del Pueblo Pues obviamente Que se va imponiendo Y se apoyaría Ese candidato Si el que resulta Es de la Forza del Pueblo Pues la razón También se impone Y así Se produce Esa alternancia Y se garantiza Una coalición Que puede gobernar Durante un cierto tiempo Como ocurrió en Chile Veinte años En lugar de una absorción Se da una coalición Una coalición Con alternancia En función de quien recibe Mayor nivel de apoyo Presidente ¿Qué tanto se han lubricado Esos en conos ¿Qué tanto se han lubricado Presidente? ¿Qué es el desamor? Yo diría que justamente El problema es cuando Se incurre En una desviación Del curso natural De la historia Eso es lo que pasa O sea Eso que se dio en Chile Cuando la razón Se impone Y se sigue El curso natural De la historia Entonces las cosas Fluyen Cuando se desvía El curso natural De la historia Se crean los en conos Entonces hay que Volver a la razón Y estamos En un momento En que la razón Puede imponerse de nuevo La encuesta De anteayer La encuesta de ayer Esa Esa sumatoria De intención De votos Fuerza del Pueblo PLD Dio 47 a 44 Su capacidad Es perdón Presidente Decía Mamachea Sin rencor Pero sin olvido ¿Cómo usted Se siente En el presente? Yo nunca Albergo rencores Ni resentimientos Yo soy un hombre De la razón Siempre Presidente Buenos días Bueno yo Hoy estoy Cumplido una misión Porque Siempre tuve la presión En este programa De cuando íbamos a tener Presidente Fernández Ya la cumplí Ya se cumplí Espero que me quiten La presión Exactamente Pero yo quiero Volver a la economía Dice que cuando El contrario Se está equivocando Uno no lo interrumpe Entonces No comprendo Cómo las variables Macroeconómicas Son variables estables Sin embargo Nosotros tenemos El caso De la inflación Que cada día Golpea más La población O sea La misma encuesta Nos dice Que en tanto Los sectores De la juventud Como los que tienen Menores ingresos Encuentran Que el gobierno Va mal Sí ¿Qué está haciendo El gobierno mal O qué no ha hecho Para enderezar El curso de la economía Para poder tener Control De esa inflación Mire La inflación Vamos Presión inflacionaria E inflación Son dos conceptos distintos La presión Inflacionaria Llegó a colocarse Cercano A un 10% Para disminuir La presión Inflacionaria El banco central Aumentó Las tasas De interés Para llevarla A la meta Inflación Que es 4 Más o menos 1 Lo que significa Una presión Inflacionaria Que no exceda Del 5% Ni baje De 3 Y lo ideal Es que se mantenga En 4 En estos momentos De acuerdo a lo que dice El gobernador Del banco central Está en 4.35% Bueno Aumentando Las tasas De interés La presión Inflacionaria Del 9 Punto algo Ha ido bajando Hasta llegar A 4.35% Ahora empiezan A disminuir Las tasas De interés Pero la inflación Acumulada Desde el 2020 A la fecha Está situada Más o menos En un 26% Esto es En general Algunos productos Por encima Por tanto La gente se queja Los productos No bajan Efectivamente La vida La ha subido Un 26% Exacto Si En los últimos 3 años El costo De la vida Ha subido En promedio Un 26% Por eso La gente dice Pero es que esto No baja En efecto La inflación No baja Lo que ha bajado Es la presión Inflacionaria O sea No siguen subiendo Pero lo que subió No ha bajado Y por tanto La gente siente El alto costo De la vida Ahora eso Se suma Con el hecho De que no hay Suficiente circulante No hay suficiente Dinero En la economía Porque al subir Las tasas De interés Obviamente Es para retirar Dinero Circulando En el mercado La combinación De esos dos factores Ha hecho la vida Más difícil Para los ciudadanos Esa combinación De elementos Es lo que ha provocado Una disminución De la simpatía Hacia el gobierno Es porque la gente Lo refleja ¿Está usted de acuerdo Con la continuación De la política económica Del actual gobierno De Abinader? El 68% Decía que no Es decir Que hay Una actitud De estar en desacuerdo Con la política económica Por eso es que Resulta raro entender Que se le apoya Políticamente Si no se está de acuerdo Con su conducción Económica Es muy difícil Que se le apoye Políticamente Ese apoyo político Viene por la División Que se produce En la oposición Si la oposición Hubiese estado unida En un solo bloque Obviamente Que estaría En primer lugar Buenos días Presidente ¿Cómo está nuevamente? Un gran gusto La alianza Desde el olfato Del experto En comunicación política ¿Siente usted Que la alianza Fuerza del pueblo Partido de la liberación Dominicana Se ha realizado Abajo PRD Gracias Se ha realizado Se ha efectuado Abajo Porque veo Los resultados De la Greenberg Aunque es una radiografía Pero no lo veo Como retratado El impacto De la alianza De los tres partidos Usted Con su olfato político De experto En comunicación política Más que del líder De la fuerza del pueblo Mire Esa alianza Ha estado siempre Gravitando Más abajo Que arriba Ha sido un deseo De las bases De ambos partidos El que eso se produzca Cuando he ido A los pueblos Dirigentes Del PLD Y del PRD Se me acercan Incluso Hasta dormido En la casa Del presidente Por ejemplo Del PLD En San Juan de la Maguana Me ha pedido Que duerme en su casa Entonces Cuando he estado En los pueblos Se me acercan Hace Lenin de la Rosa Sí Su padre De Ramón De Ramón El caso Por ejemplo De Ramón Pues duermo En la casa Del presidente Del PLD En San Juan de la Maguana Y yo digo Ramón Pues estás seguro Y dice No yo quiero Que usted duerme En mi casa Entonces Es decir Que hay ese nivel Porque recuerde Yo tuve 48 años En el PLD Fui presidente Del partido Durante 18 años Por tanto Hay una vinculación Afectiva De amistad Y en el PLD Pues no se me ve Como un extraño Ese vínculo existe Y en los pueblos Pues se acercan Conversan Y entre ellos Ya la alianza Se dio entre ellos Tu va para alcalde Y tu va para vicealcalde Y tu va para reidor Eso se dio abajo Llegó arriba después Entonces Sí Ahora Lo que ha habido En realidad Hasta ahora Es una batalla Por la percepción Y entonces El gobierno Digamos El gobierno Ha impuesto Una idea De que se gana En primera vuelta Y eso lo lleva a cabo Hasta el extremo Por ejemplo Ahora en el colegio De abogados De que ellos Ganan Hasta en el colegio De abogados Y para ello Una lucha a muerte A pesar de que En efecto El acuerdo Entre las fuerzas Del pueblo Y el PLD En el colegio De abogados Gana La sumatoria De los votos Del PLD Y la fuerza Del pueblo En el colegio De abogados Gana Pero el gobierno No admite Ni siquiera Que ahí La oposición Pueda ganar Porque es un juego De símbolos Es un juego Simbólico Si le ganamos En el colegio De abogados Significa que le podemos Ganar a otros niveles Como de hecho Ocurrió En la encuesta Greenberg Le ganamos En la encuesta Greenberg Presidente Fernández Usted ha hecho Énfase En Y Julián Lo retoma Lo referente A esos datos Macroeconómicos Hay debilidades Usted ha presentado Los números Sin embargo El gobierno Usualmente Informa De mejorías En desempleo Mejoría En una serie De proyectos Sociales Y está haciendo Énfase En una serie De políticas Sociales El aumento A los policías Aquella promesa De los 500 dólares Que ha referido Que ya se Concretó Entonces Hay un énfasis En que hay Respuesta En ese Nivel En el que se refleja Cierta desafección De un empeño Y que hay números Los números Sobre Suyos Sobre desempleo O reducciones De desempleo Y lo referente A esa posibilidad Que tiene la gente De comer Lo que hemos visto Muchos discursos Suyos Y usted Ha estado ahí Muy centrado Por eso decíamos Un comentario Temprano Que evidentemente Que cada partido Tiene los números Y sabe para donde Dirigir los cañones Esos datos Abajo que del gobierno Contrastados Estaban con los suyos ¿Cómo Estaban? Pero yo le diría Es tomando Los propios datos Del Banco Central Hasta el mes De septiembre La economía Venía creciendo 1.7 Correcto No son datos Nuestros Datos oficiales Vamos a ver El sector agropecuario ¿Cuánto había crecido? Nada Prácticamente El sector industrial Es negativo Entonces si el sector industrial Decreció Menos 2.7 ¿Cuántos empleos Generó el sector industrial? Si decreció No pudo haber creado empleos Entonces si los sectores productivos Están decreciendo O creciendo a 1 O menos 2.7 ¿Cuántos empleos Pudieron haber creado? Es una cosa De pura lógica ¿Verdad? Es decir No pudieron haber creado Empleos Sectores Que no están creciendo El sector agropecuario Incluso lo que está Es importando En el año 2020 Las importaciones Del sector agroalimentario Eran equivalentes A 2.500 millones De dólares Para el 2024 Se proyecta Que serán De 6.000 millones De dólares Es decir Prácticamente Duplican Más que duplican Las importaciones Lo que significa Que ha habido Una disminución De la producción Puesto que se duplican Las importaciones Entonces En el sector Agroexporta Agropecuario Este No habrá Habido Mucha producción Como para generar Empleos En el sector rural Es decir El gobierno No puede decir Que en materia económica Ha habido grandes avances No Podrá decir Que en el sector turístico Ha habido un crecimiento Pero el sector turístico No solo es La República Dominicana A nivel mundial El sector turístico Ha crecido Porque después De la pandemia La gente Se ha dedicado A viajar A vivir A vivir Un crecimiento promedio Anual De un 12% ¿Cuánto crece Este año? 4 ¿Cuánto va a crecer Estados Unidos? 2 ¿Cuál es la proyección Para Estados Unidos El año próximo? 1.4 Es decir Los motores De la economía mundial Están prácticamente apagados Entonces No me diga Que si la economía mundial Anda así En la República Dominicana Es un milagro No Y en América Latina Por igual Entonces Digamos Aquí se quiere vender Un milagro Y un éxito Que no existe Sencillamente No existe Y está afectando Severamente Al pueblo dominicano Aunque presidente Con esos datos De funcionamiento De la economía China Europea Norteamericana Ya se ve menos pequeño El crecimiento Dominicano Pero me gustaría Girar un poco La conversación En lo que es El sistema De partidos De la República Dominicana Por la democracia Dominicana Y es que Hay una percepción De que los partidos Dominicanos También son partidos líquidos Citando a Bauman Por aquello De que No hay unos principios Intocables Sino que van Y vienen Es una especie De 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 Entidad Que puede Captar A personas De De posiciones Extremas A veces Hasta Cuestionables Entonces En ese En ese Escenario En ese Escenario ¿Cuál sería Por ejemplo De la fuerza Del pueblo Una posición De principios Y le pongo El ejemplo Donde Teóricamente Muchos han Estado De acuerdo En desacuerdo La posición De la fuerza Del pueblo Por ejemplo En las tres Causales Llegó el PLD A La fuerza Del pueblo Al Al gobierno ¿Cuál sería La posición No solo De Lionel Fernández Sino Como partido En el tema De las tres Causales Por ejemplo Perdón Presidente Un segundito El presidente RCC Media Antón Espaya Se retira Tiene unos Compromisos En el Rubén Rubén Coge el mando Rubén Maldonado Que es el director Nacional de la campaña Del doctor Fernández Presidente Si mire Yo le diría Pablo Ese es un tema Que Digamos No define Un partido Un partido Se define En otros términos En el caso Nuestro Creemos En los valores De la democracia Y que la única Forma legítima Y legal De acceder al poder Es por vía electoral Por ejemplo No hay golpes De estados militares De derecha Ya no hay guerrilla De izquierda La única forma Legítima De acceder Es por la vía electoral Creemos en eso En la defensa De la constitución Y por lo tanto No creemos Que se cambia Constitución Para quedarse En el poder Se respeta La constitución Esos son valores Creemos en Lo que ha sido El devenir De nuestra historia En los padres fundadores En la restauración Esos son Los principios Fundacionales De la fuerza Del pueblo Pero en cuanto A la defensa De la mujer Tres causales Bueno Las tres causales Es un tema De carácter Constitucional La constitución Define La ilegalidad Del aborto Correcto En el caso De las causales No hay No hay nada Establecido Con respecto A eso Si se establece Sea en el código penal Sea una ley Finalmente lo decidirá El tribunal Constitucional Por consiguiente Es un tema Del tribunal Constitucional No tiene una posición Al final Al final lo decidirá El tribunal Constitucional Como ha ocurrido En cualquier lugar Del mundo Estados Unidos El aborto Estaba legalizado En virtud de que Una decisión Del tribunal Supremo Roe vs. Wade Un tribunal Supremo Compuesto por Jueces liberales Llegan jueces Conservadores Y se declara El aborto Ilegal Lo define Finalmente En un partido Político Lo define En la composición Ideológica De los jueces Del tribunal Supremo Del tribunal Constitucional Entonces No tiene sentido Que lo decida La fuerza del pueblo O que lo decida Un partido Político Porque lo van a decidir Los jueces Del tribunal Constitucional O del tribunal Supremo Es la fuerza del pueblo Un partido Progresista O conservador Es un partido Progresista Pero porque sea Progresista No quiere decir Que asuma La causa Que asumen Algunos partidos Que se dicen Progresistas Por ejemplo Yo veo Que algunos partidos Que se dicen Progresistas Creen en el matrimonio Gay Nosotros no creemos En el matrimonio Gay Y somos progresistas Porque es un tema De tipo cultural No creemos En el matrimonio Gay Y somos progresistas Nosotros creemos Que el progresismo Se define En temas económicos Y sociales No culturales Presidente Funglode Trajo la primera Gran exposición De inteligencia artificial A República Dominicana ¿Usted cómo Percibe Que eso va a impactar La inteligencia artificial En las elecciones Del 2024? Esos ideales De nación Y que posteriormente Usted estuvo Enfrente ¿Verdad? De la posición Más importante Ahora Mirando hacia atrás ¿Cómo se siente usted? Bueno ¿Con lo que ha logrado La nación O con lo que usted Ha podido Implementar Desde aquel sueño? Bueno Fíjese Cuando yo empecé A participar Lo hice Porque no podía Ser indiferente O insensible A las cosas Que ocurrían En el país De alguna forma Yo fui influido Por lo que ocurría En mi hogar Mi abuela Siempre Se sentía Muy orgullosa De haber sido Del PRD Cuando todavía Estaba Trujillo Ella estuvo En Nueva York En los años 50 Y me mostraba Su carnet De PRDista Que era muy amiga Del padre De Manny Espinal Y de Mundito Espinal Entonces Mira Yo era Antitrujillista Cuando nadie lo era Entonces También mi madre Que estuvo En Nueva York En los años 50 También asumía Esa causa Y por tanto Yo venía De un hogar Boschista Pero Boschista Muy consciente De lo que estaban Eran titrujillistas Y yo crecí En ese ambiente Ya luego En mi barrio De Villajuana Eso era una Universidad popular Donde flotaban Las ideas progresistas Y yo absorbí Todo aquello Y luego Me fasciné Con la figura De Juan Bosch Que siempre Consideré Un símbolo De la causa Nacional Y bueno Me incorporé Nunca aspirando A hacer nada Sino como yo Podía contribuir Modestamente A una causa Nacional Me fueron Promoviendo Siempre yo A regañadientes Hasta que Bueno Llegué a donde Llegué E hice la contribución Que pude haber Contribuido Como parte De un colectivo Cuando miro Hacia atrás Yo creo que Hubo una contribución Al progreso Y al desarrollo Nacional Creo que Contribuimos Una aceleración Del progreso En la República Dominicana Pero siempre Insuficiente Porque creo Que a este país Todavía le falta Mucho para llegar A donde deseamos Que pueda llegar Pero diría Que el PLD Durante nuestra época Hizo una contribución Importante A la consolidación De la democracia En la República Dominicana Y avanzar En términos Económicos Y sociales Presidente Usted tiene Un hijo Que va a ser Candidato a senador Es diputado Y tiene muy buen Posicionamiento Según las encuestas Cuando Omar le dijo A usted Que se iba a dedicar A la política Que iba a incursionar Y que se iba a dedicar A la política Usted que ha sido Un hombre Que ha estado En tres oportunidades Dirigiendo el país Como presidente Que conoce La naturaleza humana De como es la gente Cuando él le dijo Que quería Entregarse A la política Como usted Lo percibió Como lo sintió Entonces que Omar llegó Tardíamente A la política Él realmente No tenía mucho Interés En principio Él realmente Se motivó En la lucha Por la constitución Él encontró En eso una causa Una causa noble Una causa justa Y a partir de ahí Pues se motivó Y entonces Bueno A partir de entonces Se ha integrado A plenitud Y ahora me cuenta Que una de las cosas Que es mejor Que él siente Que más ha contribuido A su desarrollo personal Es haber sido diputado Él entiende Que esa experiencia Le ha transformado Y quiere dedicarse Al servicio público Y lo ha hecho ¿Verdad? Con Digamos Con total Integración Y ahora avanza En esta idea De candidato a senador Y veo que la gente Como que le estima La gente la aprecia Dicen que él es buen Que él es buen tipo Que él es buen muchacho Hay una declaración Es suya presidente Con relación al tema De la incursión De militares haitianos En la frontera Sí Una declaración es suya Rechazando ese tipo Totalmente De agresión Eso tiene una secuencia Bajo el tema De las provocaciones De De Haití Sobre todo del gobierno Con relación a la República Dominicana Y hubo una reacción Dominicana Que ya ve yo La califique De haberse escalado De manera incorrecta No es que lo que se hizo No se hiciera Pero se hizo De un jalón Como se dice ¿Qué tanto ha afectado? ¿Qué tanto impactó? Sobre todo En esos sectores Exportadores Hacia Haití Esas decisiones Que se tomaron En aquel entonces Yo pienso Que lo que ocurrió Ayer Por parte de los Militares O policías haitianos Es algo que nosotros No podemos aceptar Claro Porque realmente Se trata de una agresión A la soberanía nacional Incursionaron en el territorio De la República Dominicana Y son miembros De un cuerpo armado De Haití Por tanto Yo pienso Que eso requiere Una protesta Diplomática Por parte De República Dominicana Eso no se puede aceptar Eso requiere Un rechazo Total Absoluto Y radical Por parte De República Dominicana Ahora Con respecto A lo anterior A lo que usted se refiere Yo siempre entendí Que primero viene La diplomacia Usted trata De dirimir Los conflictos Internacionales Por vía diplomática Y recurrir a la amenaza O al uso de las armas Viene de último El hecho de haber procedido A cerrar la frontera Como primera opción No me parece a mí Que fue lo más correcto Eso era la última opción Una vez agotado El mecanismo diplomático Yo creo que Si se hubiera ido Primero a la OEA Y se solicita A la OEA Una resolución Que ordenase El cierre de la frontera Hasta tanto Se dirimiese El tema De la construcción Del canal Hubiese sido Lo ideal Entonces ya Hubiera obtenido El respaldo De otros países De América Latina ¿Verdad? Que le hubieran pedido A Haití Que no construyese El canal Hasta tanto Se generase El consenso Con República Dominicana Como ordena El tratado Y hubiese sido Mejor para República Dominicana En su imagen Internacional Hubiese obtenido Lo mismo Pero con un Respaldo Internacional Con mayor nivel De legitimidad Y de legalidad Yo creo que Habría sido Una mejor opción Presidente Tengo preguntas Sobre seguridad Y reforma policial Pero ya que hablamos De Haití Gui Filipe Volvió a Haití Y hay muchas Especulaciones Sobre su regreso En este momento Pero además Gui Filipe El que siempre Se le ha señalado Como el responsable De un atentado Contra usted Cuando detentaba La presidencia En todo este tiempo Que hay gente Que creo que estuvo En ese momento allá ¿Qué informaciones Le ha llegado? ¿Qué certezas hay De que él Habría organizado O participado O de quién Fueron aquellas Hacia las iniciativas Que pudieron Terminar En una Desgracia En la isla? Sí Esa Siempre ha sido La información Que se me ha brindado Que él fue El autor Intelectual De aquellas Protestas Aquellas manifestaciones Que se hicieron En contra nuestra ¿No? Yo estaba en Haití A solicitud Del entonces Primer ministro Gerard Latoxiu Que era un amigo Personal Hermano De Paul Latoxiu Este Un profesor De economía De la universidad De Puerto Rico Que visitaba Muchos Repúblicas Dominicanas Yo ni siquiera Había sido Candidato A la presidencia Era amigo Personal Paul Latoxiu Ellos son hermanos De la área Ellos vivían En el área De la Conaif ¿No? Visitaba Muchos Repúblicas Dominicanas Por esa vía Éramos amigos Entonces Llegó a ser Primer ministro Me invitó Tuvimos un almuerzo En el palacio de Haití Cuando estábamos almorzando Yo veía las protestas Que estaban teniendo fuera No era contra mí La protesta Era una protesta Por un tema haitiano Entonces Yo lo observé Parece que van a entrar Al palacio Le hice ver Están protestando ahí No se preocupe Eso ocurre con frecuencia Bueno Terminamos el almuerzo No se podía salir Por la parte Frontal del palacio Sino por detrás Pero cuando vamos A salir por detrás Observamos Que en la esquina Del palacio Han incendiado Un vehículo Y entonces El equipo pesado De Naciones Unidas Un equipo pesado Trató de retirar Ese vehículo incendiado Pero cuando Los vehículos nuestros Fueron a cruzar Nos dispararon Nos hicieron Unos disparos Con ametralladoras Y entonces Cuando miramos Hacia atrás Venía un grupo Como de 200 personas Con machete en mano Hacia nosotros Por suerte Que ya Al salir del palacio Nos habíamos comunicado Con los helicópteros Nuestros Y los helicópteros Nos fueron O sea Cuando salimos Ya los helicópteros Nuestros Estaban sobrevolando Arriba de nosotros Los helicópteros Incursionaron Y dispersaron A la gente Y nosotros Pudimos salir Del tumulto Pero aquello Fue un momento Un poco delicado Porque nos dispararon Con ametralladoras Uno de los vehículos Nuestros Fue impactado Iban unos militares Nuestros Estaban armados Tuvieron que salir Dispararon ellos También Y pudieron ser rescatados Por los demás Que venían detrás En un momento Muy difícil Muy complicado Y ciertamente Lo interpretamos Como un atentado Criminal Que se produjo Contra nosotros Y contra el equipo Que bajaba con nosotros En ese momento Obviamente No era la época Actual De verdad De redes sociales Y de móviles Para transmitir Yo quise que eso Estuviera bajo perfil Que no se difundiera Eso fue fundamental Para evitar Para evitar Cualquier conflicto Que se produjera De Puerto Príncipe Yo volé hacia México Que teníamos un encuentro Ya Y eso pues pasó Un poco desapercibido Pero se produjo Y siempre se dijo Que Guy Philippe Fue la persona Detrás de todo eso Este regreso De él ¿Qué lectura Usted le da? Porque hay muchas especulaciones Creo que el momento Es inoportuno Creo que una persona De su calibre Que llegue a Haití En estos momentos Donde Lo que impera Es la anarquía Y vacío de poder Y falta de autoridad Pues no contribuye En nada A que se vuelva Una estabilidad Política En Haití Hay posibilidad De que O sea Usted ¿Cuál es la solución Que le ve a Haití En esta situación De caos institucional De violencia total? ¿La fuerza de Kenia Pudiese contribuir A resolver eso? ¿O usted entiende Que eso es insuficiente? A mí me parece que la comunidad Internacional No ha sido lo suficientemente Responsable Para resolver el tema De Haití Y quizás No lo ha sido Porque todavía El tema de Haití No le toca Yo diría Yo diría Tan duramente Como para que ellos Respondan Por ejemplo La Unión Europea Hoy día Responde Con el tema africano ¿Pero por qué? Porque todos los días Hay una migración Masiva Africana En los países Europeos Entonces pues Reaccionan Porque todos los días Del África Subsahariana Están llegando Parteras O botes A las costas Europeas Entonces tienen que reaccionar Ahora Hay presencia haitiana Ya en México Hay presencia haitiana En Chile Hay presencia haitiana En Brasil Quizás no lo suficiente Como para que esos países Reaccionen Cuando se llega A los Estados Unidos Estados Unidos Si lo que procura Es revertir eso Hacia República Dominicana Porque está documentado Que ha habido reuniones Del Consejo de Seguridad De Estados Unidos En la Casa Blanca Para tratar de que Los migrantes haitianos Que llegan a las costas De la Florida En principio Fueran revertidos Hacia Guantánamo Pero se vio que Guantánamo No era suficiente Y se pensó justamente Que fueran enviados A República Dominicana Ahora En la medida Estados Unidos Tiene un tema migratorio Muy fuerte La gente viene Cruzando el Darién Y desde Centroamérica Sobre todo El tema migratorio Tienen que De alguna manera Buscarle una solución Y con el tema haitiano La solución Que se le ha buscado Obviamente Parece ser Que es República Dominicana Esa es la impresión Que se tiene Y como quieren Rebotar por ahí No se ha buscado Una solución seria Al tema haitiano Porque entonces El tema haitiano Dejaría de ser Solo haitiano Para convertirse También en un tema Dominicano Y eso sería Agravar la situación Yo creo Por lo tanto Que Hay que Hay que coordinar Una acción Con México Con Chile Con Brasil Hay que buscar Una solución Latinoamericana Un club de afectados Un club de afectados Yo diría Kenia no es la solución La solución está En América Latina Y Estados Unidos Presidente En 2012 Yo escribí un libro El peligro de vivir los años Donde analizaba Los cuatro años De su segundo gobierno 2004 2000 años 2008 Ahí yo decía Del doctor Leónel Fernández Con dedicación Y academia Con mucho pragmatismo Inteligencia emocional El presidente Fernández Ha alcanzado Un liderazgo nacional Que genera Ya grandes pasiones A dos bandas Ya hay por ahí Quienes ven En Leónel A un ser superior Inmaculado Un predestinado A dirigir Los destinos nacionales Hasta que se canse Pero al mismo tiempo Para otros Mi ya viejo Profesor De sociología Es la suma De todas las ambiciones Permisividades Y traiciones Profesor Leónel Fernández Presidente Fernández ¿Cómo usted sobrevive A esos dos extremos? Las personas Del odio Y del resentimiento Y las personas Que en ese extremo Ya hay un indiosamiento De que Un poco Que pasaba Con don Juan También ¿Cómo usted Sobrelleva A esos dos extremos? Usted sabe Que en la encuesta Que se publica Habla del liderazgo Dice que hay Un liderazgo fuerte Y en el fondo Es eso Los liderazgos Son así Generan pasión En ambos sentidos Gente que te odia Y gente que te ama Y eso ocurre O sea En la medida En que se va Forjando un liderazgo Genera pasiones En ambos sentidos Al asunto del ego O sea ¿Cómo usted Lucha por mantenerse Centrado En un momento Donde están Los que odian Pero están Las personas Que Cuidado Usted puede escribir 20 artículos Defendiendo a Leónel Fernández En el 21º Hace una Ligera crítica Y a usted Ese fanatismo Puede debaratarlo O al revés También Mire yo No me doy cuenta De eso No me doy cuenta Es una muestra Yo me quiero Sobre ese tema Sobre ese mismo tema Disculpame Julián Sobre ese mismo tema Estamos conversando Con el expresidente Leónel Fernández Y además Candidato presidencial Por la fuerza del pueblo Presidente Si usted No ganara Las elecciones Presidenciales Venideras ¿Volvería a intentarlo En otro periodo? ¿Y por qué usted Supone que no la puede No 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 Yo estoy preguntando Yo no supongo eso No No Para nada Pero no me ponga Esa hipótesis Tan sombría Tan a destiempo No No me tire Las abrías Señor presidente Déjeme suponer Todavía que las puedo ganar Bueno Pues voy a reformular Sí Voy a reformularla No quisiera Verdad Inducir Una respuesta Pero Entonces ¿Cómo vería usted El desempeño Si gana En esta ocasión Se reelegiría Entonces Tengo que modificarle La pregunta Presidente No Yo Vamos por partes Sí Yo pienso Estamos trabajando Para mayo Del 2024 Ok Y estamos concentrados En eso Estamos concentrados Para ganar Y creo que La Las oportunidades Existen Para poder ganar Eh Digamos Que es difícil Sí Que tenemos que subir La colina Sí Pero siempre Ha sido difícil En el año De 1995 Cuando yo fui electo Candidato por el PLD Nadie creía que podía ganar Nos enfrentamos A un titán A un coloso De la política A un gigante Con un 13% De intención De votos Con 15 mil pesos Y una jipeta Prestada Así fue que empezamos Y empezamos Todos los días En la calle Y subimos Subimos Y ahí llegamos Igual pasó con esto Hace Tres años Fue 5% De votos Que sacamos Eh Y hemos ido subiendo Subiendo Y ahora que la campaña Empieza Y empezando la campaña En realidad En nuestras encuestas Tenemos un 36% De intención De votos Y ahora que empieza Ahora que estamos Empezando a salir a la calle Entonces No le pongamos Límite a la A la gracia divina Que cualquier cosa Puede pasar Lo que se temaba Es Lo que se temaba Es el retiro Pero usted va a seguir En la política Yo estaré Con o sin presidencia Sin candidatura Yo estaré siempre Al servicio El tema Al servicio del progreso De la nación dominicana Pero Con o sin candidatura Pero en su partido Me refiero Porque 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 Usted nos debe Varios libros En carpeta Sí Porque recuerden Que yo no siempre He sido candidato Yo fui presidente Del 96 al 2000 Y yo no fui candidato En el 2000 Yo no fui candidato En el 2012 Yo no fui candidato En el 2016 O sea Yo no siempre He sido candidato El tema Y siempre Estado activo Presidente Dos preguntas Quiero hacerle ¿Cuál es el punto De ruptura O el punto De inflexión De la De ese Tomar prestado Que tiene la economía Uno Y dos ¿Cómo se Qué similio Podríamos hacer Por ejemplo Con el caso De la inflación Y América Latina El de Chile Piñeira La inflación Lo saca del poder A varios De los presidentes Latinoamericanos La inflación Lo ha sacado Del poder Porque la situación Aquí tiene que ser Diferente Número uno Y si el financiamiento Ayuda ¿Cuál es el punto De inflexión? ¿Hasta dónde Podemos tomar Prestado? Que es una pregunta Que hace todo el mundo Yo recuerdo Perdóneme Y le hago el argumento Al que Ministro de la presidencia Es decir Ministro administrativo Quejarse de que Se habían tomado Ocho mil millones De dólares En ocho años Pero sucede Que ellos llevan Veintiséis mil Treinta mil Treinta mil ¿Dónde está la Dónde se mantiene Esa sanidad De la economía Con ese financiamiento Desbordado? Mire Aquí se argumenta Que La deuda Dominicana Todavía es baja Porque representa 64% 70 ya 70 del PIB 70% del PIB Y que en comparación Con otros países Eso sigue siendo bajo Eso es un argumento Relativo Porque el problema De República Dominicana No es que resulte Bajo con respecto Al PIB En términos comparativos Con otros países Es el espacio fiscal Para el repago Porque resulta Que En República Dominicana Los ingresos Fiscales Representan Tan solo El 14.7% Del PIB El promedio En América Latina Es 21% Y países como Chile Por ejemplo Es un 30% O Brasil Un 35% Entonces Para nosotros El problema De la deuda Es que el espacio fiscal Se estrecha Para poder cumplir Con las obligaciones De repago Ahí donde está Por lo tanto Si hay un límite A esa capacidad De financiamiento Externo Porque no lo pueden Seguir prestando Toda vez que ya En el presupuesto Nacional Cada vez hay que Asignar mayor Número de partidas Para cumplir Con esas obligaciones Internacionales Y por lo tanto Se va limitando Cada vez más Los riesgos Cada vez mayores De que esto siga Porque el problema Está Yo recuerdo No sé si era usted O Danilo Medina El presidente Cuando se llegó Al 48-49 Del PIB Una advertencia Que hizo el Banco Mundial Dice mira Ya están llegando Al 50% Hay que moderarse 48-49% En el presupuesto Exacto Ya no del PIB En el presupuesto Entonces de repente Entonces de repente Ya andamos por el 70% Y como que el ritmo El ritmo se mantiene O sea que ya se va Haciendo insostenible Usted ve Y entonces Que pasa Cada vez más Nos van a incrementar Los intereses Por el pago De esa deuda Porque el riesgo Es mayor Presidente En ese contexto Presidente Perdón La calificación Hay críticas Al endeudamiento Pero cuando se habla De reforma fiscal Nadie la asume Usted Gobernó 8 años corridos Hubo una crisis En el 8 Una serie de situaciones De hacer ajustes Se intentaron Danilo Medina Intentó en el 12 O inició O dio algunos pasos Presidenta Binader Anunció Pero en eso Tumbaron Bueno Se quedó ahí Pero muy debilitado El presidente De Colombia El presidente Saliente Duque Duque El presidente Duque Entonces el presidente Duque Las retiró Pero no hubo manera De recuperar La confianza En la población Entonces En este mundo Tan frágil Ahora Con esta red Y estos movimientos Como que Nadie quiere asomar Yo prefiero Que crezca la deuda Usted tiene posibilidades Según las encuestas Yo sé Que podría pasar Porque a veces Venimos las críticas Que las Que las hizo Binader también Pero cuando ven Esa situación Dice Bueno Déjame yo Acomodar un poco Déjame hacer los ajustes Porque Usted dice Hay dificultades Para comer La comida Y esto Pero si usted En agosto Que es lo correcto Al asumir el poder Como un presidente Mire vamos a hacer esto Este sacrificio Y tendrá resultado Seis meses Hace un año Esto va a cambiar Como en los 90 Que haya reforma De decreto De Balaguer Pero Cuando viene el momento Vienen los consejeros Presidentes Pérez Y seguís Agustizando las cosas Usted con esta experiencia Ya de tres periodos Y esta realidad Que ve en este mundo Diferente Que piensa De ese momento Bueno Usted sabe Cristian Que se planteó La reforma fiscal En la estrategia Nacional de desarrollo 2030 Está en la ley Es una ley Que lo plantea Si si Ahora que ocurre Que eso se ha venido Posponiendo Y posponiendo Entonces El pacto fiscal Al momento actual Tiene que replantearse De nuevo Porque ya Lo que originalmente Fue concebido Al no realizarse Tenemos una nueva realidad Entonces ya No podemos Asumir Lo que el tiempo Ya le pasó Ahora ¿Por qué razón Cuando llega El presidente Abinader No pudo hacerse Por el impacto De la pandemia Si usted tiene Una pandemia Que no solamente Tiene efectos Sanitarios Sino económicos Porque produjo Una contracción De menos 8% Del PIB Entonces ¿Cómo usted va a hacer Una reforma fiscal En medio de una Contracción económica? Eso es terrible Es una locura De manera que Todos los sectores Nosotros mismos La fuerza del pueblo Advertimos Es el momento Más inoportuno Para pretender Hacer una reforma fiscal Tuvo que posponerla Entonces ciertamente Hay un momento Para poder hacer eso Ahora ¿Qué pasa En el caso específico De República Dominicana? Es la forma De En que está estructurada La economía dominicana ¿Por dónde Que la voy a hacer? ¿Por dónde Que esa reforma Se va a hacer? Entonces Eso hay que Repensarlo muy bien Y eso va A requerir Yo diría Asesoramiento Por parte Del Banco Mundial Por parte Del BID De cómo Es que Vamos a hacer esto Porque Lo que ocurre En el fondo Es que El 48% De la economía Dominicana Sigue en el sector Informal Y hasta que Ese sector No entre En la parte Formal De la economía Tendremos Una situación Todavía difícil Para la parte Fiscal Ahora Ese sector Tiene que recibir Algún incentivo Para poder Ingresar Al sector Formal Porque tú No puedes Hacer Que ingreses O la base Que va a pagar Impuestos Ok Va a pagar Impuestos Y qué Incentivo Voy a recibir Para que Ustedes Entiendan Que debo Pasar al sector Formal Ese es el tema Fundamental Que ese 48% De la economía Reciba Algún incentivo Para que Entra al sector Formal Y pueda Pagar Impuestos Y cómo explicar El aumento Consistente De ese sector Informal Pasan los gobiernos Y lo cierto Es que con la presión Tributaria actual Así no hay pollo Que llegue a gallo O sea El pacto fiscal Parece que es algo Que ya ahora Si es verdad Que en agosto Septiembre Habrá que comenzar A hablar de eso No importa Si gane Teo O Abinader ¿Por qué los gobiernos Con ese Han ido permitiendo El aumento De la informalidad Y no han hecho Lo que usted acaba De plantear Mire Porque Se lo diré Le voy a poner Rostro humano A lo que acabo de decir Yo voy a Mano Guayau La semana pasada Entro a un colmadito Y le pregunto A la doña que maneja Dígame una cosa ¿Cuánto más o menos Usted vende diariamente Aquí? 5 mil pesos Ok Eso significa Que usted al mes Vende 150 mil pesos Correcto Si yo le digo A esa señora Págueme el anticipo Le arruino el colmado No puede pagar Los impuestos Le voy a arruinar eso Ahora Que bien Que ella pueda Percibir 150 mil pesos Al mes Voy a la casa Del señor Que perdió La esposa Se le ahogó La esposa Y un hijo Y usted ¿De qué vive En el motoconcho? ¿Cuánto usted Le ingresa mensualmente? 15 mil pesos Nada más No Recibo 8 mil también Del ayuntamiento Si usted gana 23 mil pesos Al mes Ok Usted tiene ahí dos temas Ambos informales El motoconcho Y lo que le dan Del ayuntamiento Son 23 mil pesos Usted vive Del motoconcho O la muchacha Que trabaja En la banca De la lotería ¿Verdad? Usted tiene un colmadito Ahí precario Microempresa Informal Bueno Por suerte Que la gente Tiene esa capacidad Para inventarse Cosa Y que vive Del pequeño Negocito Que le va a entrar Los 100 mil pesos Al mes 150 mil pesos Y sobrevivimos O usted vive O usted vive En la miseria Del motoconcho O sea Sobrevive Con eso ¿Verdad? Dos hijos Una esposa Con 23 mil pesos Al mes Óyame Entonces El tema está Cómo yo voy A crear el incentivo Para que esa persona Que tiene el colmadito Que le da 150 mil pesos A mes Pase al sector formal Ese es el problema Háblenos de su propuesta En ese sentido La propuesta viene después El presidente habló De incentivos Y tenemos comerciales ¿Verdad? Necesariamente Tenemos que pasar A comerciales Y yo tengo que también Hacer una recomendación Para todos No se le va a escapar El presidente Donel Fernández No se te va a escapar Cristian Yo quiero hacer una recomendación A él y a todos Yo me voy También Así como el presidente Tiene las herramientas económicas Para dar respuesta A los problemas del país Hay unos libros En los temas de oficina En los temas En los temas En los temas de la casa Uno necesita herramientas Equipos Para resolver temas No se le va a escapar Usted cuando tenga Esta necesidad Va a Materiales Materiales industriales San Martín 183 Que hace esquina Máximo Gómez Usted dice que le mandaron Día a diario Y hay todas las facilidades Vamos a comerciales Vamos a seguir Para ya la parte final Con la venia del presidente Fernández Porque nos queda Tema de seguridad Que no queremos Que esto se quede Y hay otros Ahí para Para cierre Pero ya son los minutos Sin finales Y temas internacionales En sentido Y Vladimir Una apuesta Por la radio plural Crítica Abierta Y sin ruido Y temas internacionales Y There Y Y Y Como Al Y Gracias. 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 ¿Qué pasa con la democracia? Y yo le agrego ahí porque una queja mía, frente a los liberales, socialdemócratas, lo incluía usted, que dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no puede funcionar esto? ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, a veces cuando las normas convencionales tradicionales no funcionan, la gente se desespera y busca alternativas incluso que lucen irracionales. Claro, esas fracasan en poco tiempo Entonces hay que volver a la razón de nuevo Es el caso Bukele también en El Salvador O sea, buscando formas tradicionales para combatir el crimen No funcionan Creen que las de Bukele funcionan Se verá que en el mediano y largo plazo no van a funcionar Ahora hay que volver a otras formas Obviamente lo que se demuestra es que quizás Las que se han estado utilizando tradicionalmente No son las que deben aplicarse Hay que entonces tener más imaginación Más creatividad Crear otras fórmulas Porque las que se han estado utilizando No han dado los resultados esperados Uno dice, por ejemplo La respuesta a los problemas económicos es complejo Y usted ha dado la explicación De las recaudaciones versus las necesidades Pero temas de cumplimientos elementales de las normas Uno dice, ¿cómo que no? Yo le citaba la frase Favorita de Pablo La rivalización institucional ¿Cómo que no podemos con estas cosas? ¿Cómo que se repite? Se reiteran Y entonces la gente va Defraudándose Y dice, bueno Es una mezcla de factores Ahí obviamente es un tema de normas Pero también de conducta ciudadana El tema electoral Esa combinación de patanas, autobuses y motoconchos Entonces es letal Tres mil muertos en un año Casi guerra civil Y casi 10 mil lesionados Anoche hacía referencia de eso En la catedral En una misa por la paz Tanto en el país como en el Medio Oriente En el país por esos accidentes Los desastres naturales Y los asesinatos Los atracos Los robos ¿Verdad? Todo lo que tenemos Que es violencia Y esa violencia es provocada por todo eso Es provocada porque Bueno, hay actitudes también ciudadanas Que conllevan Esas patanas que van Que van volando ¿No? A una velocidad In extremis Pero también los autobuses Y también los motores En fin Hay unas conductas Pero usted lo ve también Un urbanismo Desordenado que tenemos O sea, son migraciones que vienen Sin estar planificadas Ocupan terrenos Y eso Vienen las cañadas Y viene todo lo que sabemos Esa rivalización A que Pablo hace referencia Eso es lo que tenemos como sociedad Son dos polos Y en democracia eso no podemos avanzar Que la gente no tenga que evocar Momentos duros Como salen las encuestas Personas en América Latina Que están dispuestas a sacrificar Democracia por seguridad Y ahí entramos en el tema De la seguridad ciudadana Y lo que Lo que viven Lo que vivimos los dominicanos En la actualidad Mire, yo diría que son Cambios sociodemográficos Y socioculturales Radicales Que se han producido En los últimos 30, 40 años Usted toma La pirámide demográfica República Dominicana En 1970 El 75, 80% De la población Era eminentemente rural Hoy es al revés Hoy es al revés Hoy en ciudades Pero Pero son polos Entonces usted tiene Un polo de modernidad Esta ciudad Es del primer mundo Esta ciudad Tiene un poco de Miami Tiene un poco de Madrid Tiene un poco de Nueva York Tiene de todo Pero en la periferia Sigue siendo El su desarrollo Pero eso es América Latina Eso es Caracas Eso es Sao Paulo Buenos Aires Eso es todo Es que América Latina Ha crecido así Ha crecido Yo diría Un urbanismo salvaje Donde hay un polo De modernidad Y un polo de atraso Un polo de marginalidad social Eso es lo que somos Entonces Lo que se plantea Hoy día Es justamente Cómo creamos Mayor inclusión social Cómo nosotros Podemos tener Un modelo de desarrollo Que sea incluyente Que sea resiliente Un modelo de desarrollo Que permita La participación De todos Ese es el gran reto Que tenemos por delante Por lo menos Ya ha habido Un cierto crecimiento Por lo menos Ya ha habido Un cierto nivel de desarrollo Que no teníamos antes Lo que pasa Es que ha sido Un desarrollo excluyente Y ese es el desafío Que tenemos por delante Nadie duda De que República Dominicana Ha progresado Nadie lo duda Lo que pasa Es que el progreso No ha sido para todos Y el tema nuestro Es que el progreso Sea para todos Precisamente Sus planes En ese sentido Presidente O sea Ya gobierno Hay un problema De arrabalización Institucional Que se agrava De gobierno En gobierno Nos dan las informaciones Y no hay una reacción Al mismo nivel De la contundencia De ese dato Que se yo Los motoconchistas Por ejemplo Son responsables El 69% De los accidentes Y uno siente Que pasan los años Y los gobiernos Y las cosas Lo que hacen Es que empeora Un gobierno De Leonor Fernández 2024 Acciones concretas Para un poco Romper Este ritmo Que llevamos Bueno Un tema de institucionalidad Por supuesto Y la institucionalidad Significa El imperio de la ley De la ley Hay que establecer eso Cumplir y hacer cumplir Las leyes El estado de derecho El estado de derecho Y eso tiene que ser Establecido Ahora Diferenciación Entre nosotros Y el gobierno Actual Con nosotros La economía Crecía Promedio anual 6% En el gobierno Actual Está creciendo Promedio anual 3% A mitad De lo que Crecíamos nosotros Si no hay Crecimiento económico No puede haber Desarrollo Crecimiento No equivale A desarrollo Pero no hay Desarrollo Sin crecimiento Y este gobierno No lo ha sabido Crear Ahora ¿Qué aspiramos Nosotros? Sabemos que hay Una doble agenda Agenda De tareas inconclusas Del pasado Lo que estamos hablando Todavía tenemos Un problema De agua potable A muchas comunidades Todavía tenemos Problemas de apagones Servicio eléctrico Todavía tenemos Una escuela Sin calidad Hoy Las pruebas Pisa de nuevo Ponen desrelieve Problemas en matemáticas Ciencias Y lectura Lectura comprensiva Todavía Todavía tenemos Hospitales destartalados Yo estuve en el seguro social Este fin de semana En el Salvador Eso da pena O sea Cómo esas salas De pacientes Esos Arabalizadas Por completo ¿Eh? Este Donde se coloca el suero Eso está oxidado Pero todos Salas destartaladas Esa responsabilidad Es compartida Tres años Del actual gobierno Y los otros gobiernos En el PLD ¿Qué se va a hacer Para encontrar En la época nuestra Nos preocupamos De que las salas Fueran dignas Hoy día Eso se ha perdido Las pueden visitar todas Hay un descuido total De la sala Donde están los pacientes Pero no del 2020 En adelante solamente Bueno El país cambió en el 2020 Pero yo Ha sido un proceso ¿No? Yo diría Hasta el 2012 Cuando los he estado bien Porque yo las visitaba La visita sorpresa Porque yo visitaba Los hospitales Y aparecía de sorpresa A las 7 de la mañana Me aparecía por los hospitales De sorpresa ¿Eh? Y los visitaba yo Por tanto Yo estaba al tanto De lo que pasaba En los hospitales ¿Eh? Ahora Fui el domingo Ahí Y los pueden visitar Ustedes Al hospital Gautier ¿Qué está pasando En ese hospital? En emergencia En emergencia Hay pacientes Que han durado Ahí más de un mes Entonces De verdad Que hay un problema serio Hay un problema serio Pero para terminar Pero para terminar De las dos agendas Esos problemas De salud De educación Problemas que tienen Que ver con agua potable Los problemas básicos ¿No? Déficit habitacional Que no es de ahora Vienen de atrás Todos los tiempos Pero Para poder marchar Hacia adelante Están los desafíos Del futuro Y nosotros Como fuerza del pueblo Lo que planteamos Es pasar ahora Hacia la sociedad Y la economía Del conocimiento Siempre he hablado De cómo convertir El parque cibernético En el corredor tecnológico De las Américas Eso es lo que nos va a permitir Incrementar la productividad Y la productividad Significará Mayor volumen de riqueza Eso que usted me preguntaba Ahorita ¿Qué vamos a hacer Con la señora Con el colmadito De los 150 mil pesos Al mes Para que ingrese Al sector formal Para que ingrese Al sector formal Tiene que incrementar Sus niveles de ingresos Ser más productivo ¿Y cómo será más productivo? Cuando hagamos La transformación digital A nivel nacional La transición digital Generará mayor productividad Con mayor productividad Ingresa al sector formal Y entonces Podrá Ahí Este Pagar los impuestos Le mandan una pregunta El señor presidente La seguridad Es un tema A su vez Y de acuerdo Barrio Seguro Pero también Hay un proceso Ahora de reforma Policial Un planteamiento Y un presidente Que va cada lunes A dar seguimiento A ese tema Bueno Entonces Yo diría La policía Es tan solo Un componente De lo que tiene que ver Con seguridad El tema fundamental De seguridad Sigue siendo El tráfico Ilícito De drogas Y la proliferación Del microtráfico En la República Dominicana A partir del momento En que el tráfico De drogas Ya no se paga en dinero Sino que se paga con drogas Ahí está la clave Por tanto Enfrentar el tema De la delincuencia De la República Dominicana Requiere primero Coordinación Con gobiernos extranjeros Sobre todo De donde viene la droga Y hacia donde va la droga Entiéndase Colombia Estados Unidos Y Europa Segundo Servicios de inteligencia Mejorar la inteligencia La inteligencia Entre gobiernos Pero también La inteligencia barrial Fortalecer los grupos comunitarios Como lo hacíamos nosotros No solamente la policía Son los grupos comunitarios Alianzas con los clubes culturales Con las iglesias Con los líderes comunitarios Que trabajan a nivel barrial Fortalecer Las bases de datos De quien es quien En los barrios Que hace cada quien Para que se pueda Prevenir la comisión de delitos Establecer Sistemas tecnológicos Cámaras Para establecer Digamos En lugares claves Mecanismos de detección Antes de que ocurran Los acontecimientos Adiestramiento continuo Del personal Que trabaja En áreas de seguridad Nosotros establecimos Un programa Con el John Jay College De justicia criminal En Nueva York Entrenamos a los policías En lo que tiene que ver Con investigación criminal Por esa razón Cualquier acontecimiento Delictivo Que ocurra En República Dominicana Aquí en 48 horas Se sabe Porque están bien Entrenados En investigación criminal Ahora de lo que se trata Es de la prevención Y la prevención Tiene que ver Con inteligencia Tiene que ver Con inteligencia Tiene que ver Con participación Comunitaria Tiene que ver Con coordinación Internacional Con todo esto Que estamos hablando Y por supuesto Reforzamiento policial Dos preguntas Una de ellas Es si usted Está dispuesto A debatir Con el actual Presidente Luis Abinader Ir y presentar Sus propuestas Y otra Tiene que ver Con que si Nombraría Como procurador O procuradora A una persona Independiente A las filas partidarias Son dos preguntas Que manda la gente Si estaría dispuesto A debatir Con el presidente Abinader Claro que si Ya se lo había solicitado Al doctor Peña Gómez En el 96 Si Así que estoy dispuesto Escúcheme de nuevo Escúcheme de nuevo La segunda parte Y la segunda Es que si Nombraría Una persona independiente A las filas partidarias Como procurador O procuradora De la red pública Por supuesto que si Y recordar también Que nosotros votamos Por Minas Germán Para que fuera Miembro de la Suprema Corte de Justicia Y que a Jenny Berenice La trajimos nosotros De Santiago A la fiscalía Aquí en la capital Gracias Julián Concluimos No el tema de la misa Pero Julián Y despacio De manera Despacio En la misa Que se celebró Por la paz En Medio Oriente No se colocó Ninguna de las antípodas Ni en favor Ni en contra De ninguno De los dos extremos ¿Cuál es su visión Exactamente Del conflicto? Mire Nosotros condenamos Anoche El acto De jamás El 7 de octubre Consideramos que Ese fue Un acto Horrorífico Lo que se cometió Se asesinaron Niños Ancianos Personas inocentes Pero de igual manera Condenamos Lo que consideramos El acto De oprobio Que está realizando Israel contra el pueblo De Palestina Tanto en la franja de Gaza Como en Cisjordania Eso es un acto Que debe cesar Definitivamente Ya han asesinado Más de 12 mil personas En una guerra Que se dice Que es contra jamás Pero que es contra El pueblo de Palestina Nosotros creemos Que la paz Solamente se puede Llevar a cabo Si Israel detiene Los asentamientos Ilegales Que lleva a cabo En los territorios Ocupados Y si se entiende Que Palestina Existe como nación Palestina existe Como nación Y lo que se requiere Es que se reconozca El derecho Que tiene la nación Palestina De construir El estado Palestino Nosotros Cuando éramos gobierno En Egipto Reconocimos La autoridad Palestina Como el gobierno Legítimo Del pueblo Palestino No jamás Reconocimos A la autoridad Palestina Porque siempre Hemos visto En la autoridad Palestina La vía pacífica Para el reconocimiento Del estado Palestino Una pregunta Político Personal Porque sabemos Lo que representaba Para Vincio Castillo El presidente Fernández Y también viceversa De repente Ocurrió Son cosas Terribles De repente La fuerza nacional Proversista Abandona A Leonel Fernández Es algo Impensable Y los argumentos Que yo he escuchado Son sumamente Débiles Que hay Que uno no conoce Para esa Decisión Tan extraña Además que llama la atención Usted verá Un Vinicio Castillo Casi respetando A Leonel Fernández Es algo que uno le llama Poderosamente la atención Que es lo que no sabemos Que ocurrió Entre usted Y los Castillos Mire Cualquier cosa Pero en todo caso Mi respeto Y mi admiración Hacia el doctor Marino Vinicio Castillo Siempre se mantendrá Yo pienso Que él ha hecho Una Una Contribución Enorme A la República Dominicana Sobre todo Porque fue el primero De poner de relieve Lo pernicioso Que resulta El narcotráfico En la política Y eso es algo Que habrá que reconocerle Siempre De manera que Al doctor Castillo Mi admiración Y mi respeto Siempre Incólume Presidente Yo quiero cerrar Con algo Que he seguido Como un mantra Que tengo como mantra Y como lo he hecho En su ausencia Aprovecho Y lo hago Usted presente Yo que he dedicado A los liberales Lo incluyo a usted Porque digo que Los conservadores Dejaron de existir No tienen fuerza Y que usted unió A Miguel A Miguel Mejía Y tenía Vincho Y a Morales Troncoso O sea Y pasó bien el medio Eso era Que se lo expliquen A un alemán Eso Que se lo expliquen A un alemán Que es una frase Que uso Entonces Y Balaguer Ya está enterrado Y el otro Se quedó En la parte trasera De un vehículo En la maleta De un vehículo Entonces yo digo Presidente Creo que se lo dije A usted rápidamente Se lo dije Al presidente Medina Se lo dije Al presidente Binader Pero que miedo Le tenemos A las decisiones De los conservadores Que están ahí Permanentes Una calle Que se llama Presa Tavera De Bao Muchísimos nombres De trujillistas Pero más que eso Y algo que no le va a gustar A un admirador suyo Que es increíblemente Conservador ¿Por qué no terminamos De sacar Al canalla De Santana Del panteón Presidente ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vamos a ofender? No estamos en Estados Unidos Los conservadores Son fuertes En España En Colombia ¿Por qué? ¿Por qué? No estoy cerrando No, no, no Julián está de acuerdo Con que permanezca Julián está de acuerdo Yo no sé No, no Yo he dicho Que no debieron Entrarlo Pero o sea Carlos Abre Es una locura Presidente No es ninguna locura Bueno Yo mismo me cuestiono Por qué está ahí Exactamente Yo me cuestiono Por qué está ahí Ahora Es interesante Ver lo que dijo El doctor Balaguer Cuando sus restos Fueron Llevados Al panteón nacional Le decía Que el conde De Mirambó También se veía De noche Con el Con el monarca Se veía de noche Con el rey Y por la mañana Arengaba como revolucionario Y por tanto Hay esa ambigüedad En su figura Pero que al final Los franceses Lo aceptaron En el panteón nacional De Francia Pero yo pienso Que Santana No debería estar En el panteón nacional Entre otras razones Solamente Por el fusilamiento De María Trinidad Sánchez Y Antonio Dubar Antonio Dubar Ya eso Ya eso Pero mire presidente Déjeme Déjeme Donarle un chingo De presión Aquí al final Usted presidente Esta vez Si usted lo va a sacar Yo nunca me lo había planteado Pero Yo pienso Que él no merece Estar ahí Él no merece Estar ahí No es un Una figura Que realmente Ocupe El sitial De un héroe nacional No debieron entrar Hagamos un reconocimiento Militar Fuera del bandeón Ya Yo pienso que sí Yo no quisiera Terminar este Este programa Muy bien Porque hay un tema Que yo creo Que merece la atención Que es lo del contrato De Arodón Sí Que se va a conocer hoy Se va a conocer hoy En el Congreso Nacional Mire El que se haya Extendido Un contrato A 37 años Se haya Adelantado 7 años A su culminación Para cobrar Anticipadamente En los próximos 6 meses La mitad De lo que se va a cobrar En 37 años Para aplicarse En el periodo electoral Debe llamar Poderosamente La atención Porque es como Para comparar Una reelección Y eso sería Una estocada Es comprar Una reelección Sí Comprarla Porque usted va a recibir 755 millones De dólares Justamente En el periodo electoral Y lo va a aplicar No precisamente Para mejorar Las condiciones De los aeropuertos Lo va a aplicar Para otras obras Lo va a recibir Anticipadamente Un contrato A 37 años Voy a recibir La mitad De los recursos En 6 meses Eso no tiene explicación Pero cuando se dice Que el Estado Va a recibir Esta vez Mucho dinero Diferente a lo que ocurre En el 99 Vamos a ver Lo que se recibe Es para ser aplicado A los aeropuertos Esta vez No se va a aplicar A los aeropuertos Y se va a recibir Anticipadamente Es decir Yo voy a recibir En 7 meses Lo que no El gobierno Van a recibir En el tiempo Restante Eso no es justo ¿Qué posibilidad Tiene la oposición De frenar eso? O eso lo pasa Yo le diría Sobre qué base Pudo el gobierno Recibir eso Sin someter A ese contrato A una licitación Pública internacional Porque pasó Una ley Hizo aprobar Una ley Previa en el Congreso Para va a ir pasear La 340 Esa ley Esa ley Es inconstitucional ¿Por qué razón Es inconstitucional? Porque Porque permite Desconocer El principio De transparencia Que figura En la constitución De la república Entonces ustedes Van a proceder Hay que proceder A declarar La inconstitucionalidad De esa ley ¿Cuándo se va a hacer eso? Eso se procederá Inmediatamente Presidente Cuando se hicieron Venta del contrato A una empresa Lo tenía Otra empresa Ahí no No hubo violaciones De un contrato Con el Estado Luego pasa a otros Y de repente El Estado No sabe Con quién Tiene un negocio No Pero eso No es lo que se discute Hoy día Si hubo un problema Pero si hay Pudo haberse actuado Lo que estamos discutiendo Lo actual Lo actual Es que hay una extensión Si eso estuvo mal ¿Por qué extiende ese contrato? Se está extendiendo El anterior Pasó por el Congreso Se aprobó Y quienes lo aprobaron Son legisladores Que pertenecen A la actual corriente El PRM ¿Correcto? Pero entonces Ustedes no van a aprobar El presupuesto Porque se incluyó En el presupuesto El monto Bueno, exacto Pero se trata De un monto Que viene de un contrato Que sea adjudicado Sin haberse licitado Fruto de una ley Que nosotros consideramos Que es inconstitucional Y además Para apropiarse Unos recursos En siete meses De un contrato A treinta y siete años Y es la mitad Óyeme Bueno Entonces Ley inconstitucional Al constitucional Y al rechazo En el Congreso Ahí está Ahí está el titular Pero finalmente Finalizando Ya Treinta años después ¿Cómo ha cambiado ¿Cómo ha cambiado el concepto Que tiene Leonel Antonio Fernández Reina De Joaquín Antonio Balaguer Ricardo De aquel Leonel del 1990 Y el Leonel Fernández Y el 96 No Yo siempre He entendido Siempre He entendido Que se trataba De un hombre De un gran talento Sin duda Un hombre De un talento Excepcional De una inteligencia Digamos Admirable Y de unos conocimientos Enciclopédicos Eso es Balaguer Una leyenda Y hoy día Cuando visito Los pueblos Y hoy por todas partes Está todavía En el sentimiento nacional La gente habla de Balaguer Es una referencia Y su experiencia Bueno pues Sin duda alguna Que Que el pueblo dominicano Lo reconoce Y lo valida ¿Eh? Como valida a los demás Es decir El pueblo dominicano Habla de Peña Gómez El pueblo dominicano Habla de Juan Bosch Están ahí ¿Entonces usted cambió El concepto que tenía Del presidente Balaguer Pues no es el del 90, 92, 93 Mi líder Mi líder se llama Juan Bosch Mi líder se llama Juan Bosch Es la persona Con quien yo me formé A la persona A quien debo gratitud Que me sirvió De referente Ahora yo reconozco A Joaquín Balaguer Como lo que es Es una leyenda Del pueblo dominicano ¿Entonces le molestaría Cuando hay personas Incluido gente Que ha estado O salió del PLD Y dice Bueno lo que pasa Es que el presidente Fernández gobernó Más como Balaguer Que como gobernó Bosch No se ha gobernado Más tiempo No se puede decir Que yo goberné Como Balaguer Como conservador No Fueron otros tiempos Los míos también Son otros tiempos Diferentes a los de Balaguer Yo empiezo a gobernar Cuando la globalización Entra en su momento Y creo que ciertamente Se pudo ver Que entré en esa ola Globalizadora Para bien del país Para bien del país Yo no me encontré Yo no me encontré Con esa situación De violencia política Que vivió Balaguer Fueron tiempos distintos Yo contribuí A la consolidación De un estado social Y democrático De derecho Contribuí a una Institucionalización De la democracia En este país Eso es así Son otros tiempos Y no diría Que fui conservador Que hubo fuerzas Conservadoras Que se adhirieron A un proyecto A un proyecto Progresista Porque siempre fui Progresista Yo no He renegado A mi condición De pensador progresista Y por ejemplo A veces se dice Que privatizamos Que me digan Una sola empresa Que privatizamos Una sola Una sola empresa Que se privatizó Cuando le dicen eso Se refieren a CODE y al CEA No se privatizó nada La capitalización Pero capitalización Es otra cosa Ahí fue la diferencia Capitalización No significa privatización Ninguna empresa Pública pasó A manos privadas Ninguna Por tanto Se construye Una falacia Para decir Que fui neoliberal Ninguna Pero por eso Profesor Hace mucho tiempo Que un Echa alumno suyo Dijo que usted era Un balaguer Sin 12 años Y un Juan Bos Sin hechas brutos Ah bueno Eso me parece Una construcción Poética interesante Bueno Muchísimas gracias Al ex presidente Muy bien Fernández De verdad que le agradecemos Este tiempo Extendido Y hablar así En forma tan amplia Sin limitación De preguntas Ni de tiempo Y la verdad que es un momento Interesante Un hombre que ha sido Tres veces presidente Que está Está luchando Está ahí en las líes Y que la encuesta Tiene de 4-3 Y quiere tener De 5-4 En una posición En una posición Importante Y en este día Además Es una pena Que no se han cruzado Tuvimos El nieto De Nelson Mandela Aquí Pero no se pudo Y es un Interesante Que se vieron Presidente Fernández De nuevo Las gracias Por estar con nosotros En este Gracias Cristian Diciembre Comenzando la Navidad Bueno Muchas felicidades Para ustedes Gracias Antonio Antonio Espallat También Estuvo en la primera parte Por permitirnos Esta extensión De tiempo El programa está a las 10 Y ya Nos tomamos un poquito Más De tiempo A todos los presentes La Omar Rubén Aña Todo lo que Todo el equipo Que hizo el esfuerzo Por esta Participación Y Aña Me insistía No me llegue tarde Aña 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 Un saludo Para Aña Cristian A mi no me va a dar la gracia No a ti no A ti no te toca A ti no te toca No te toca Aña Aña Me insistía Y hay que decirle Que llegue Con la precisión Del relojero suizo Aña Mira maravilloso Besos para Aña Sí Bueno Feliz Navidad Para todos Felicidades Para todos ustedes Feliz día Y mañana Estaremos nuevo Por acá Llegamos al final De esta jornada Informativa Mañana Continuamos Actualizándote A diario Sentido Sentido 89.3 Y ahora Un boletín De la gran cadena RCC El candidato Sentido De la gran cadena De la gran cadena Son andước En cuanto hubo Featangan Est� Gracias.